Ha salido un cóndor, una cosa bestial de un tamaño apoteósico y no lo logro ver otra vez Sé que hay personas que lo están como grabando desde otra parte de más abajo pero wow Hola holi y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Celeste y hoy nos encontramos aquí en Salento porque nos vamos al Valle de Cocora, en unos minutos les voy a estar mostrando como nos vamos en esos jipsitos y les cuento más cuando lleguemos allá Estos son los jips que salen para el Valle de Cocora y sí, este es el único medio de transporte a menos que sea totalmente privado y este también puede ser privado si pagan 100 mil pesos ida y vuelta pero por persona esperando a que se llene serían 10 mil pesos por persona Esto aquí es súper turístico, viene mucha gente y suben por acá para ir a los lugares más emblemáticos El lugar es súper turístico y bastante mercadeado la verdad todo es entrar, pagar entrada, tomarte una foto, son fincas, entonces de todo lo tienen negocio hay demasiado popó de caballo, huele horrible o sea de que no hay mucha limpieza de la popó de los caballos y todo el trayecto de donde te dejes al jeep para acá huele terrible la verdad Uno cree que el valle es así como wow súper bello pero la realidad es que son puros lugares así donde la gente se toma las fotos y donde todo el mundo cobra por entrar por la tabla realmente no es como un valle súper sacro, no, es todo esto así y lleno de negocios y lleno de caballos una locura ahí viene un jeep miren que bello, me gustaba más que este lugar fuera así súper libre y que uno pueda caminar y ir y sentarse como vivir con la naturaleza pero realmente está cercado porque casi todo es propiedad privada este puentecito bajando está como se puede ver hacia abajo miren, ay que sin embargo que sin embargo hay un puente acostado hace calor, llueve, hace calor, llueve y entramos a un sendero que tiene una distancia de un kilómetro aquí es muy bonito, no es tan mercadeable como los que hay más abajo está en subida ya estoy cansada y está empezando a llevar más fuerte miren el cielo o sea, dónde está la nube pero bueno vamos a hacer este recorrido costó 20 mil pesos por persona parece un poco caro porque viene demasiada gente la verdad pero vamos a mostrarles qué tal y qué tan bonito es por ahora la mirada aquí está hermosa miren por dónde suben y hay un túnel así de solo buganvil o trinitaria hermosísimo para tomarse fotos miren qué chévere doblamos a la derecha por el sendero y hay una de estas mallas uy, me quiero subir unos miradores me imagino que la ruta para los otros miradores es por allá para hacer este mirador que tiene un kilómetro de largo van a tener que dar la vuelta así y ven allí y luego subir así y subir otra vez así y es muy cansado porque hace mucho calor todo esto que ven es el bosque de las palmas subiendo, subiendo, subiendo y aquí dice que hay un mirador a 700 metros el mirador 1 y el mirador 2 a 1.3 kilómetros esto ya es un mirador pero es súper bello pueden ver de todo aquí luego de caminar ya como 40 minutos llegamos a el primer mirador que es el de las manitos y dice por aquí también silla de alas vamos a ver qué hay guau ay, qué bello ay, mira ese rayo de luz qué cosa más bonita pero les voy a decir algo subiendo van a tener pistas hermosísimas o sea, de que son cosas del otro mundo es una vista del otro mundo es muy bello bueno, y con este solazo que estoy haciendo aquí se estarán preguntando los que realmente no conocen qué es este lugar o quisieran buscar más información sobre este lugar el Valle de Cocora es un lugar aquí en el departamento del Quindío específicamente en el municipio de Salento donde se da algo muy emblemático que son estas gigantescas palmas que ven a mis espaldas que se llaman palmas de cera este es el árbol nacional de Colombia y es la palma más alta de todo el mundo llegando a medir hasta 60 metros de alto es un lugar emblemático de verdad en general esto es un gran lugar para visitar es hermoso ofrece senderos para caminar para visitar pues ríos la naturaleza, la fauna hay mucha variedad también de aves por si quisieran venir a hacer avistamiento de aves también hay lo típico más mercadeable para personas que les gusta la foto para el Instagram las redes sociales pero está también esto que es mucho más natural mucho más pues espiritual venir a caminar venir a conocer venir a hacer este trekking o esta caminata que es muy bella la verdad me parece muy excelente y la pueden venir a hacer aquí qué más les puedo decir es un gran lugar para visitar lo es y se encuentra pues en el eje cafetero por acá en Salento que les voy a estar mostrando mañana también van a poder ver muchas más cosas a ser referentes al café y hay otro trekking que dura 5 horas ese no sé si lo vamos a hacer mañana pero es yendo y atravesando ríos o sea a través de la montaña es súper bonito hay puentes tibetanos de verdad es bastante chévere son 5 horas eso es para allá los amantes de la super naturaleza es entrando por un recién entra al valle de Cocora hay una parte que se llama como la truchera por ahí tienen que entrar si ustedes quieren y son más del alma aventurera tienen que entrar por allí este que estamos haciendo es el de la segunda casa al final a un kilómetro de la entrada normal es la segunda casa blanca y es un trekking aproximadamente de 2 kilómetros hay otro mirador más arriba pero ya estamos muy cansaditos y ya tenemos mucho tiempo sin hacer trekking entonces sí está costando bastante pero me parece muy bello muy bello les voy a mostrar estos dos miradores y luego les muestro mi hospedaje que es aquí mismo en el valle de Cocora es un glamping así que espero les parezca bonito muchachos ha salido un cóndor una cosa bestial de un tamaño apoteósico y no lo logro ver otra vez sé que hay personas que lo están como grabando desde otra parte de más abajo pero wow quedé impresionada su tamaño era demasiado bestial o sea era demasiado grande nunca había visto algo tan grande en mi vida vamos a ver si lo captamos y Y de repente salieron Todo este montón de cóndores Miren Yo pensé que salía uno o dos Que era una suerte verlos Pero hay como siete Y que se acerquen a la montaña La verdad No es tan común Siempre están así lejos Wow O sea no lo puedo creer Ahorita está muy 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 abajo en el valle Pero les puedo decir que es una experiencia Demasiado enriquecedora O sea Nunca en mi vida O sea siempre he tenido como la fascinación Por los cóndores Y siempre he querido ver uno Y lo vi Y o sea es que es inmenso Es demasiado grande Es absurdamente grande Wow De verdad que Ojalá puedan venir Y ojalá puedan ver esto Porque es que Amigues Amigues De verdad que esto es maravilloso O sea verlo así En su hábitat natural Volando Planeando en un lugar así de inmenso como este No tiene comparación Bueno ahora sí Como pueden ver aquí Van a encontrar las alitas Para tomarse fotos Y la mano que está allá atrás De todo ese montón de gente Que se toma fotos con la manito Van a poder mirar Vamos a ver Yo tengo que dedicarme mucho 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 Miren estos Pero pueden tener Seguir teniendo estas Super vistas aquí Que la verdad Más que nada Es la vista Es todo esto que tienen para admirar Para ver Que por cierto Miren esta palmota Miren todo esto Una locura Siento que Miren 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 Las alas son hermosas Siento que vale 100% la pena Hacer esa subida A mí me lo vale A pesar de que es pesada Es dura Hace calor Y sudas Como un burrito Porque por eso tengo el cabello recogido Porque estoy súper sudada Y porque hace un calor Y porque Está haciendo un solazo Todavía Y son las 4 y 13 de la tarde Siento que vale la pena O sea es demasiado hermosa Es muy bella Ay que es esta preciosura Miren estas ovejitas Recién esquiladas Vamos a ver si nos deja Mirarlas de más cerca Hola Ay perdón O son cabras No siento que están recién esquiladas Y tienen marquitas Y no tienen cara de cabra Y esa tiene melena Tan bella Y se ha hecho un bebecitas Y le huyen a uno Y le tienen miedo Esas dos bebecitas Ay Oyen Miren como hacen Tan bellas Me tiene enamorada De verdad que por aquí Sigue haciendo mucho calor Son las 4 y 40 Y yo tengo el pelo recogido Porque no doy más No puedo Mi hospedaje Mi hospedaje se llama Refugio Nidos del Cóndor No estoy mirando mucho la cámara Estoy viendo el suelo Porque esto es Son escalinatas De hecho las pueden ver aquí Entonces también tengan mucho cuidado Vengan con zapatos súper cómodos Entonces traigan bloqueador solar Traigan ropa cómoda Y zapatos cómodos Porque hay personas aquí que se vienen Con una súper ropa Y una súper sandalia Y un súper crop top Y no sé qué Y yo digo Esa gente lo está pasando mal O sea Porque te estás quemando Te duelen los piecitos De verdad Subir en sandalia Para mí sería Ay Fue fastidiosísimo Sobre todo si quieren hacer el trekking No lo hagan Si quieren subir por estas escalinatas Lo pueden hacer Pero por lo menos un callito Se ganan Porque de verdad No es fácil 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 No Son muchas Entonces tómenlo en cuenta también Miren este hermosísimo lugar Yo me estoy quedando En esos nidos de allá Se llama Refugios Nidos Nidos del cóndor Y por acá Son los baños Tema complicado con los baños No me encanta esto aquí Veo que están abiertos ¿No? Digamos Estos no Estos están Estos están Pero hay unos Que están muy sucios O sea Esto es una queja De verdad En teoría Estos son Nuestros baños No hay Llave Entonces hay que Con una cuerda Jalar la cuerda Este es el lavamanos Hay unos baños Estas son las duchas La tienen que abrir así Porque supuestamente Les dañaron Les botaron las llaves Mirenme a mí Les botaron las llaves Esta es la ducha ¿Sí? Tienen un dispensador De jabón Allí Y es así Supuestamente Les botaron las llaves Pero yo digo Dios mío Pero O sea De verdad Pueden sacar Otras llaves Otras Miren Basura Aparte Hay unas letrinas Bueno Unas pocetas aquí Sucias Esto aquí abierto Y sucio Abierto Y recontra sucio Ay Perdonenme Por esa escena De verdad No quería mostrar eso Porque ni siquiera Sabía que eso estaba ahí De verdad Perdón Me pareció asqueroso Pero Entonces Eso es un problema Imagínense Estoy pagando 235 mil Por una noche En pareja Me parece caro O sea Por las condiciones De ese baño Que tú digas La excusa Es que no Tenemos llaves Mira Puedes pagar El Jeep 5 mil pesos Y sacar 20 copias De llaves Y si se te pierde Tienes para reponer Pero estás pagando 235 mil pesos Por una carpa Una carpa Obviamente Si es en medio Del Valle de Cocora Eso lo valoro Lo tomo muy en cuenta Y entiendo también Que esos baños Los usan Las personas Que aquí Como que vigilan Los comparten Con alguien más Con quien No sé No estoy completamente segura Pero sí He de decir Que por esos Precios Que se están pagando Deberíamos tener Unos baños Solamente para nosotros Sinceramente lo digo Las carpas Me parecen chéveres Se las muestro Están bastante chéveres Supuestamente Hay unas Que el viento Como que tiró Vamos a tener Unos compañeros aquí No sé si hay más Personas con nosotros Aparte de los compañeros De al lado Aquí Hay vigilancia Creo Estoy casi segura Que hay una personita Que como que Se queda allá afuera Te dan un brazalete Ya se los muestro Este brazalete Para que cuando ustedes Salgan del Valle Cocora Puedan venir aquí Tenemos un amigo perro Pueden dar vueltas Sentarse En estos lugarcitos Que están aquí Dispuestos para eso Una fogata Se puede hacer Por 15 mil pesos Pero sinceramente Siento que por esa presión Ni siquiera Deberían cobrarla Deberían dártela Para que Tú la hagas Y ya Darte la leña O sea Pero bueno Etc Etc Les voy a mostrar Ah miren Sí Tenemos compañero aquí Esta no está ocupada Tenemos compañeros aquí Aquí estoy yo También hay personas aquí Hicieron el check-in Más tardecito Y estamos en el maravilloso Valle de Cocora Miren Eso Parece que va a ser frío Entonces Pidan más cobijitas Ya les muestro Por dentro Como es Bueno Entonces Vamos a ver La carpa Por dentro Se van a meter Cositas Polvito Hojitas Porque hace mucho viento Y esto no queda cerrado Al 100% Casi nunca Y las personas De aquí Lo suelen abrir Y se les queda abierto Pues eso sí está Feo Si Les llega a llover Tienen que cerrar esto Desde adentro Porque si no Se les mete el agua Y va a ser terrible Si es Como vamos a ver Por dentro No crean que esto Me lo pusieron aquí Las chuches Las traje yo Bueno Hay una canequita Por si lo necesitan Esto es una ventanita Que se abre Si quisieran abrirla Pues Simplemente hacen esto Y se baja Completamente Para ver Para afuera Pero Nadie quiere Que lo estén espiando Así que Vamos a cerrar esto Y si nos llueve Mejor que quede Muy cerradito Colchón Una pequeña ¿Cómo se llama? Tapetito Tiene esta mesita Encima de esta mesita Aquí arriba Estaba esto Con las dos toallas Las dos toallas Me parecieron bien limpiecitas Nosotros trajimos chucherías Está esto Que supuestamente Tiene que tener comida Pero lo que tiene Es realmente sucio Realmente Otra Más sucio Lo que tiene Eh Miren Aquí hay pelo de alguien Esto creo que no lo cambiaron Adecuadamente Eh Pues si está un poquito sucio Pues de lo que entra por el viento Pero más que eso Está esto sucito aquí Está aquí Manchado de esto Eso si no me gusta ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver la siguiente La almohadilla La parte gris Como que no veo Nada tan relevante Pero de este lado Si hay como Sus manchas Y sus cositas Está feo Está feo Pero bueno Diosito Nos colaborará Esos son solamente Lo que se le llaman Anticuerpos Este es un bichito Que parece que se metió Oh Una Si usualmente Eso parece un bichito Y Esto también aquí Sí, sí Susito Bueno pelo de otra persona Vamos a quitarlo Ahí te va a pedir Que me den otras fundas Para almohada Y vamos a ver Ah También les dan Una lámpara Que se supone Que tiene que estar Colgada aquí Allá Pero la mía Estaba aquí Metida en esto Porque ahí Aquí la dejan colgada Aquí en esto Pero estaba dañada Y descargada Por eso les hacen dar Un depósito De 100 mil pesos Por si alguien daña Las cosas Pues que con eso Lo puedan cobrar Porque si me imagino Que hay gente que Deja las cositas Dañar Entonces bueno Por ahora Vamos a terminar El video Aquí Vamos a ver El amanecer Les voy a estar Grabando Si se ve Super guau Belli Bonito Y también Les muestro Cómo es el amanecer Aquí en el valle De Cocora Ay miren Cómo Con los caballos Ay Tan Bellos Ay pero madre Qué malo Oigan muy pesados Esos perros Se empieza a bajar El frío Yo les recomiendo Que si llegan A estar aquí O a acampar En la zona De acampar Pidan Unas más Sabanitas Para el frío Porque sí Que se está bajando Ese frío La temperatura Está bajando Entonces Tómenlo Bastante en cuenta Miren la vista Con la cual Una se despierta Eso es demasiado Precioso Y aparte Amanecen unos caballos Allí Corriendo Jugando Entre ellos Jugando con los perritos Como ayer Divino De verdad Hermoso Lo único Que obviamente Es completamente normal Pero en estas fotos Es que Ventea demasiado Y se mete mucho El viento Y se mete mucho La tierrita Y esa cosa Por ejemplo Les muestro Se meten muchos así Eh Hojitas Tierrita Es normal Se les van a hacer Un poco sus cosas Nos dan esta luz Eso está chévere Porque tiene incluso Un sensor Aquí dice Tiene sensor Entonces Si tú la dejas Programada con el sensor Les va a estar alumbrando Cada vez que se paren La verdad Me pareció genial La verdad Me pareció genial Yo pedí más cobijas Porque es que en la noche Es un frío Bestial De día Hace mucho calor Pero de noche El calor es horrible Y todo esto Tiene ventanitas Todo esto Son ventanitas Que tú bajas Y pues te Puedes mirar La luna Puedes salir Todos tenemos Como Sonar picnic Y una banquita Para estar afuera Entonces Está bonito Está chévere Solamente que hay que cerrar Esas ventanas En la noche Porque así Entra un frío Horrible Bueno Y ahora sí Arregladita Bonita Con este solecito Que ya está saliendo Ya se está yendo El frío Le decimos adiós Al valle de Cocora Y al súper bello Lugar donde nos quedamos Que fue una experiencia Demasiado hermosa Haber estado Básicamente acampado Pero de una manera Lujosa Entre comillas En esta zona Y pues nada Ahorita nos vamos A Salento Vamos a abordar De esos jeeps Para irnos Otra vez a Salento De la misma manera Que nos vinimos Por 5 mil pesitos Así nos bajamos De ese jeep Que vamos como Sardina en lata Dios mío Sardina sueca Y colombiana en lata Porque vamos Sueco y colombianos Allá adentro Esta es la plaza Central de Salento Y todo roda Alrededor de esto Como pudieron ver Anteriormente Básicamente Es su plaza Su iglesia Y todo lo del turismo Que se lleva a cabo Allí Aquí Perdón Y hay una calle Que es Esta callecita Aquí Que es toda De artesanías Esta de aquí Bajando Esto hay comida Aquí también Hay comida Entonces van a poder Disfrutar Allí Vamos a dar una vuelta Vamos a ver Que tal Y les muestro Estos lugares Están bonitos Tienen reloj Tito antiguo Se imaginan Que eso es el que le quedaba La hora aquí Para todas las personas Porque no tenían reloj Voy a estar investigando A ver si es eso No, pero no voy a ver Tienen artesanías Tienen también Como preparada Dulce Hay cosas muy célebres aquí Como dulce Con café Con café Con café Con café Con café Licores Con café Un montón de cosas Es toda esta calle Súper linda De colores Llamativos E icónicos Miren Miren Vienen En un carrito Un vele Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Al final de la calle Bonita Van a encontrar Las escaleras Para subir al mirador De Salento Vamos a ver Que hay allá arriba Subir este mirador Está difícil Pero no más que eso Es difícil subir Con el olor a Orina Y en la primera parte Gente Drogándose Por cierto Una prueba De ello Es ese de perico O de cocaína Para que sepan Para que estén Preveídos Cuando venga Y al final Encontramos esto Se ve bien bonito Y ya A seis cuadras Del parque principal Les despido Este video Espero que les haya gustado Espero que si les ha gustado Lo compartan Le den me gusta Y pues nada Vengan a Salento Vengan al Valle de Copora Es un lugar hermosísimo De visitar Y Adiós